Y mire usted, a 10 meses de que el edil de Huejotzingo Alberto Espinosa decidió, por sus pistolas, no entregar las participaciones que le corresponden por ley a la Junta Auxiliar de Santana Xalmimilulco, el presidente auxiliar de esa entidad califica como criminal su actuar en contra de los pobladores de esta entidad. Aurelia Navarro con la información. Florencio Carrión, presidente auxiliar de Santana Xalmimilulco, tachó de criminal la negativa del alcalde de Huejotzingo, Alberto Espinosa, al referir que se han cumplido 10 meses a partir de que el edil determinó no entregar las participaciones que le corresponden por ley a la Junta Auxiliar, además de privar a Santana del cloro para el suministro del agua del consumo humano. Con micrófono en mano y ante un grupo numeroso de panistas, Florencio Carrión resaltó ante el senador Rafael Moreno Valle Rosas que lamenta que el alcalde Alberto Espinosa sea abanderante de las siglas del Partido Acción Nacional y que actúa al mismo tiempo de una manera arbitraria que sólo ha orillado a que el personal administrativo de Santana no perciba su sueldo desde hace 16 meses. En el mes de diciembre, cumplo 16 meses sin recibir participaciones por parte del presidente municipal. Desgraciadamente para nosotros, porque lo tengo que decir así, el presidente municipal de Huejotzingo es panista. Son dos juntas auxiliares las que no gozamos del recurso que marca el artículo 78 en su fracción 56 de la Ley Orgánica Municipal. Como dato curioso, Santana Chalmín Milulco cuenta con más de 25 mil habitantes, con más de 150 miembros activos y con más de 200 miembros adherentes al Partido Acción Nacional. De esta manera, Florencio Carrión calificó al edil de Huejotzingo de pseudopanista. Esto fue lo que explicó. Pero tenemos arriba a una persona pseudopanista que nos está dando en la torre. Y eso no se vale. Durante su discurso, Florencio Carrión puso en evidencia las numerosas anomalías que el alcalde de Huejotzingo ha puesto de manifiesto a la Junta Auxiliar. Así lo explicó. La ley para el federalismo hacendario dice que Santana Chalmín Milulco tiene que recibir, yéndonos por un atajo, el 5% de lo que recibe el municipio. El último mes, cuando debiera habernos dado 164 mil pesos, nos dio 32. No conforme con la suspensión permanente de participaciones, Alberto Espinosa acude a Santana Chalmín Milulco a realizar cobros indebidos. Esto fue lo que dijo Florencio Carrión. Hoy día en Santana va a cobrar las licencias de funcionamiento, va a cobrar las licencias de construcción. Cuando vio que nosotros obteníamos recursos para poder apoyar a la gente de oportunidades con la reta del salón, de las sillas. Cuando vio que nosotros sacábamos recursos para pagarle a la persona que se encarga del aseo del centro de salud, de la presidencia, del centro, de la plaza pública, del panteonero. Lo sacábamos de la recolección que tenemos por concepto de basura. Él nos manda sus camiones y cobra él la basura y a nosotros nos deja cruzados de brazos. Es criminal, Rafa. A tiempo denunció la propaganda que hace llegar el alcalde de Huejo Tzingo a las juntas auxiliares en contra de Santana Chalmín Milulco. Hoy se cumple el pasquín número 17 en contra del presidente auxiliar de Santana Chalmín Milulco. Hoy personal del ayuntamiento estuvo repartiendo casa por casa un pasquín lleno de mentiras. Ya tú fuiste testigo el mes anterior de noviembre que estuviste por Santana en la inauguración de alguna obra a la que quiero hacerte la aclaración. Jamás fui invitado. En esta idea, Florencio Carrión se autonombró como el cuarto presidente auxiliar panista, hoy limitado, maniatado y criminalmente saboteado por el mismo alcalde de Huejo Tzingo, que también se hace llamar panista. Al respecto, el senador Rafael Moreno Valle Rosas fue claro al referir que Florencio Carrión cuenta con su apoyo. Tan es así que durante la semana pasada se promovió una reunión entre el presidente del partido municipal, estatal y el alcalde de Huejo Tzingo. Esto fue lo que indicó. Por supuesto que cuentas con mi apoyo. He estado promoviendo precisamente una reunión, yo no sé si se llevó a cabo la semana pasada, entre el presidente del partido en Huejo Tzingo y el presidente municipal. Estuvimos planteando eso, estoy apenas hablando con el presidente del comité estatal para pedir esa situación, porque finalmente, ¿quién va a acabar pagando los platos rotos? El pan. Moreno Valle recordó que durante las elecciones, precisamente el grupo de Florencio Carrión apoyó a Alberto Espinosa para que llegara a la presidencia de Huejo Tzingo. Por ello, el senador se comprometió a que Alberto Espinosa le dé cumplimiento a la ley para que el edil auxiliar asuma la obligación de aplicar los servicios a la Junta Auxiliar de Santana, Chalmimilunco. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.